Un cordial saludo, hoy es jueves 27 de enero del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. En este video voy a estar hablando sobre un evento especial que se espera durante este fin de semana, específicamente en la madrugada del próximo sábado, en donde se espera que un ciclón bomba invernal se esté desarrollando sobre aguas al este de los Estados Unidos. Así que este sistema invernal va a estar trayendo temperaturas mucho más frías a lo largo del este y sur de los Estados Unidos, así también como unos estimados de nieve que pueden alcanzar entre una a dos pies de nieve en algunos sectores. Pero en este video específicamente voy a estar hablando para nuestros amigos y residentes de Florida, en donde se esperan temperaturas sumamente frías durante este próximo fin de semana, especialmente el sábado. Así que estamos hablando de un evento bastante extremo y temperaturas mínimas que hace años no se reportan a través de esta región. Así que vamos a estar explicando algunas imágenes de las temperaturas mínimas que se esperan en diferentes ciudades y también al final del video vamos a estar hablando sobre el fenómeno muy curioso de cuando las iguanas caen de los árboles debido a este frío. Así que veamos la próxima imagen en donde se puede ver un diagrama de lo que estará sucediendo durante el viernes y sábado y es que se espera que una fuerte baja presión esté desarrollándose hacia el sur de Carolina del Sur y Carolina del Norte y desplazándose hacia el norte noreste durante el viernes y el sábado. Este sistema se espera que se esté intensificando rápidamente así que es un sistema al cual los metrólogos le llaman bomb cyclone o ciclón bomba en donde sistemas de baja presión se benefician de la corriente del Golfo de México que es agua más cálida y esto permita que se fortalezcan rápidamente. Sin embargo cuando esto sucede vemos que se mueven vientos desde el norte desde Canadá y se espera que aire ártico o aire muy frío esté descendiendo a través del este y el sureste de los Estados Unidos. Antes de continuar quiero invitarles a que se suscriba a mi canal simplemente busque este canal en YouTube Huracán Info vaya al botón rojo que dice subscribe o suscríbete luego de eso recuerde darle clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevo contenido. Veamos entonces la proyección del modelo GFS, el modelo americano, como pueden ver para eso de la madrugada del sábado podemos ver el desarrollo de esa baja presión hacia el sur sureste de Carolina del Norte y Carolina del Sur y los vientos comenzaran entonces a soplar desde el norte en la parte izquierda o la parte noroeste del sistema y esto estará provocando que aire seco y aire muy frío descienda desde latitudes altas. Así que podemos ver que ya durante la madrugada del sábado y el día del sábado se mueve una masa de aire frío, seco y estable a través de los estados de Georgia y Florida y es aquí en donde se registrarán esas temperaturas extremadamente frías. Aquí tenemos otra imagen en donde pueden ver que básicamente todo ese aire seco estará invadiendo a esta región incluyendo a la ciudad de Atlanta, Jacksonville, Tampa, Orlando, Gainesville, Miami, Fort Lauderdale y otras regiones. Así que estamos hablando de temperaturas máximas que pueden estar entre 10 hasta 20 grados por debajo de lo normal. Aquí tenemos otra imagen para que usted vea durante la noche del sábado es cuando se espera las temperaturas más frías. Estamos hablando de temperaturas que pueden estar cercano a los 24 grados Fahrenheit en ciudades como Jacksonville y Gainesville, 28 grados Fahrenheit para ciudades como Kissimmee, Orlando y sectores al sur de Jacksonville. En la región de Tampa, por ejemplo, temperaturas que pueden estar cerca de los 32 grados y podemos ver que esa isoterma baja hasta básicamente todo el estado de Florida con temperaturas de aproximadamente 32 grados que se pueden estar sintiendo en regiones tan al sur como West Palm Beach, Fort Lauderdale y la ciudad de Miami. Así que definitivamente estamos hablando de que va a haber un área bastante amplia en donde se puede desarrollar hielo en la superficie. También vamos a tener la noche posiblemente más fría en los últimos años. Aquí tenemos otro pronóstico del modelo europeo. Por ejemplo, Tampa con hasta 33 grados Fahrenheit, Orlando y Kissimmee con 30 grados Fahrenheit, sectores como Naples con 39 grados Fahrenheit. Tenemos aquí West entre 49 a 50, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach entre 36 hasta 38 grados Fahrenheit. Así que definitivamente temperaturas muy frías y especialmente en sectores al norte y el Florida Penhandle, temperaturas que pueden estar por debajo del punto de congelación. Así que definitivamente bastante significativo este evento y bastante importante para los residentes de Florida. Así que es muy importante que se prepare entre el viernes en la noche, especialmente el sábado en la noche y la madrugada del domingo con estas temperaturas que estarán sumamente frías. Para que usted tenga una idea, algunos récords de temperatura baja pueden estar en juego o pueden romperse durante este fin de semana. En Miami, aunque se esperan entre 43 a 39 grados Fahrenheit, el récord es de 36 que se estableció en el 1940. Fort Lauderdale se espera 39 grados cuando el récord es de 38 que se estableció la última vez en el 1978. West Palm Beach, aproximadamente 36 grados Fahrenheit. El récord es de 35 que se estableció en el 1966. Vero Beach, el récord puede ser que se vuelva a empatar o inclusive a romperse ese récord del 1978. Y por ejemplo, en Key West, la temperatura que se espera son 50 grados Fahrenheit y el récord que tenemos es de 47 grados Fahrenheit en el 1940. Así que definitivamente muchos récords que probablemente se estén rompiendo o al menos igualando durante este fin de semana. Aquí podemos ver también lo extremo que serán estas temperaturas con negativo 25 a negativo 26 grados Fahrenheit por debajo de lo normal para sectores del centro y norte de Florida. Y por ejemplo, para sectores del sur de Miami, West Palm Beach, estamos hablando de hasta negativo 26 grados Fahrenheit por debajo de lo normal. Hablemos ahora entonces sobre este evento muy curioso que le llaman Falling Iguanas o Iguanas que caen. Y básicamente es que en algunas ocasiones el Centro Nacional de Meteorología en Miami emite estos boletines y es que este tipo de animal, las iguanas verdes, usualmente cuando la temperatura baja entre los 30 a 40 grados Fahrenheit tienden a paralizarse y se caen de los árboles o los lugares altos en donde ellas viven. Así que esto es un fenómeno muy curioso en donde básicamente la iguana, que es un animal de sangre fría, pues su cuerpo se va en una parálisis y se queda inmóvil, pierde la habilidad de moverse y cae desde los árboles, desde las casas y es un fenómeno muy curioso el cual se da en algunos años y posiblemente pase durante este fin de semana. Ahora bien, si usted le gusta las iguanas sepa que afortunadamente la mayoría de ellas se recuperan una vez las temperaturas vuelven a calentarse, así que si usted ve alguna iguana en la calle o algo, no necesariamente esa iguana ha muerto, simplemente está en un estado de hibernación o en paralización. Así que la gran mayoría de ellas sobreviven a estos eventos. Así que algo muy curioso, recuerde que si logra tomar alguna fotografía la puede enviar a huracaninfo arroba gmail punto com y así la podemos compartir con las demás personas. Así que también estén pendientes durante el día de hoy estaré hablando sobre los efectos de este sistema frontal y de este ciclón bomba en sectores más al norte y este de Estados Unidos, especialmente entre New Jersey, Nueva York, Boston y la región de New England. Así que estén pendientes de ese vídeo en horas de la noche del día de hoy. Por último, recuerden suscribirse, apoyar mi proyecto, denle like y comenten sobre si les gusta este tipo de contenido. Que pasen todos una excelente semana. Hasta luego.